Mira, aquí están haciendo una, tío. Mira, eso está guapa, ¿eh? ¿De qué es esto? Ah, mira, es del Vegetta, esta. ¿Esto qué es? Pero bueno... ¡Tupito! Hostia, sí que es grande. Sí que es grande. Muchas gracias, Vegetta. Lo has visto ya, ¿no? Marranote. Eh, 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 chueco. Hombre, sí. Y está para abajo, pero bueno. Sí parece un pito, la verdad, Vegetta. Ahora que lo estoy mirando así, ojo, ¿eh? Bueno, no sé qué clase de pito tiene. Una seta te lo... Una seta te lo compro, pero un pito... Nosotros tenemos que empezar a construir ahora. Tienes que ir al urológo. Digo, voy a pasarme por aquí. Así me he copiado la casa de Vegetta y hago una igual, ¿sabes? Pues dale, dale. Rata monzoñosa. No, una cosa. Para participar en esto, ¿vienen al lugar donde...? O sea, ¿te dan las mesas y tal en el lugar? Exacto, exacto. Les pides... Dices, aquí quiero hacerlo. Les pides que hagan TP y te dan las mesas ellos. Ah, buena, buena. Vale, va, pues va. Vale, chavales. Buena suerte. Hasta luego, chicos. Saludito. 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 Saludito.